hola amigos buenas tardes hoy vamos a abrir cuatro cartas que he recibido desde la página de cromo rep y aquí tenemos las cuatro mi amigo jacobo 10 fútbol cromos raúl g thomas y vea bonet 47 de abonete 7 y estas son las cuatro cartas que he recibido hoy vamos a empezar por la de mi amigo jacobo que de decir que además de ser miembro de la página de cromo rep pues es un seguidor mío de de youtube de mi canal de youtube así que pues muchísimas gracias jacobo aquí tengo tu carta y vamos a empezar por la tuya vamos a abrir bueno y por aquí tenemos la carta de jacobo y me dice por aquí deja de jacobo porfa evalúa nos gracias pues claro que sí te evalúo jacobo bueno pues jacobo me manda varias de este año de ediciones este y por aquí tenemos a domingo domingo duarte del granada del web que tenemos a jorge pulido william jose de la real y gabriel paulista del valencia bueno pues estos son los cuatro cromos que me manda mi amigo jacobo muchísimas gracias jacobo 10 vamos a seguir con raúl g thomas vamos a abrir la carta a ver si soy capaz de abrirla por aquí y ya la hemos abierto bueno en esta ocasión raúl g thomas pues me manda también cartas de ediciones este de este año tenemos a miguel baeza del celta y vinicius la firmada del real madrid mira qué chula y nada muchísimas gracias raúl g thomas vamos a seguir hoy tengo por aquí por aquí las cartas vamos a seguir con la carta de bea monete 7 como brilla por aquí que no tiene fiso vamos a ver la que me manda bea monete voy a quitar porque por aquí veo una dirección poniendo las cartas por aquí que se vean los nombres bueno por esta ocasión me manda estas que son del de la liga este 2019 2020 que está realmente las he conseguido para un amigo que las quiere y bueno y tenemos la aquí tenemos los cromos piqué del barcelona bueno por aquí está bien en todas pegadas seguimos tenemos a piqué del barcelona nardo de la real perdón del español con el reflejo no había bien tenemos a cross del real madrid lago júnior del mallorca tenemos por aquí a paclick del sevilla y carlos soler del valencia bueno pues muchas gracias por estos cromos de abonete y vamos a terminar con fútbol cromos esto lo ponemos por aquí y vemos las que las que me manda en esta ocasión tenemos de adrenalin 2014-2015 arvilla fran rico cherisev y un plus entrenador sería gaika garitano y en este otro sobre tenemos más de adrenalin en esta ocasión del año 2011-2012 y una más de 2014-2015 y tenemos a de ulofu es un once de diamantes seguimos con un star santa cruz del betis amat sergio garcía estas son del español pandiani ya aquí tenemos una del getafe días y terminamos con álvaro también del español pues nada muchísimas gracias también fútbol cromo y bueno pues estos son todos los cromos que he recibido hoy y gracias a todos por verme y gracias a fútbol cromo desde cazada de calatrava ciudad real a via bonete de catarroja valencia a raúl g tomás desde villa joyosa alicante y a mi amigo jacobo 10 desde vigo pues nada muchísimas gracias a todos y gracias por verme hasta la próxima gracias gracias